Este personaje tiene su movida Su corte de pelo luce sus rapadas Sus botas rockeras las trae dibujadas La gente lo aclama, ahí viene el rapero Rapeando, doqueando, él es el primero Cuando anda el caballo quiere que baile rap Se enoja el caballo y lo manda a volar La gente agarra cura, se empieza a cargajear El ranchero les grita, así se baila el rap Un día un concurso se fue a inscribir De los duros de avión no pudo dormir No ganó el concurso pero si era admiración El ranchero rapero con su sensación En jugar las cuatro pues no fue a la escuela A la cero un rap se quedó sin muelas Escuchan su grava los que tocan el rap Y a la super banda hasta las filas a agotar Nunca se lamentan cuando los tateman Letra los quemones con todo y espuelas Sus altas gotas de tacón de coche Nunca se las quitan aunque sea de noche Cuando va la disco lo sacan de volar La salpón de rompen con tanta taconeada Ya se va el rapero con su grava al hombro Rapeando, doqueando y también taconeando Rapeando, doqueando y también taconeando ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.